¡Suscríbete al canal! 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 YouTube le da más preferencia a los creadores de Europa, a los creadores americanos, y a los creadores latinos o hispanos, regularmente terminamos perdiendo este tipo de disputas de producción, entonces yo tenía un video monetizando muy importante, y ya iba a llegar a los 2 millones de visitas cuando ellos aparecen, y yo inmediatamente después de lo que me llega por parte de YouTube, que me piden una explicación, se las doy, les digo que ese video no es ni siquiera propiedad de Many Things de Australia, o sea, ni siquiera es propiedad de Many Black Project, mi canal, sino que ese video fue lanzado aparentemente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un material desclasificado, apócrifo quizás, que apareció en algún foro de internet de manera anónima, y luego se viralizó, ahora no entendió si se lo decía a YouTube, porque me quitaba mi video con más de 2 millones de visitas, ahora era el único video que estaba subtitulado, hoy lo veo el video que pues muchas personas lo bajaron, y lo veo en otras cuentas de YouTube, y no me parece justo, no me parece justo, porque las otras cuentas de YouTube son españoles, o son de otro país que no es México, a mi si me tumban el creador, fíjense bien la paradoja, al creador que soy yo, le tumban el video, y a ellos, que son los que me están clonando, pues siguen monetizando, entonces de qué se trata YouTube, se trata de que apoyes a los creadores, se trata de que apoyes a la gente de América, que estamos trabajando con la misma calidad que un europeo, o alguien del oriente, no hay explicación sobre esto aún, y bueno, yo solamente quiero compartirles, que ojalá YouTube mejore sus condiciones acerca de esto, porque acaban de lanzar una situación ahí penosa, porque nosotros teníamos unos ingresos interesantes en YouTube, y ahora no reduce el 50%, eso hace inalcanzable el producir, inclusive se quitan las ganas, yo dejé de producir como dos meses, o tres, ¿por qué? pues porque decía yo, pues no vale la pena, los únicos que están ganando dinero son los que nos roban los videos, en fin, hasta luego amigos. ¡Gracias!